Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Hermano Wilson Cáceres Cárdenas, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras ¿Juran desempeñar el estricto cumplimiento de la constitución política de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia? Sí, Júlio Hablamos ahora de un escándalo al interior del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras Condenamos en el pasado el abuso de poder Condenamos en el pasado las arbitrariedades, el nepotismo El uso discrecional de las instituciones del Estado Y sucede que ahora el flamante Ministro de Desarrollo Rural y Tierras No le hace absolutamente nada bien al gobierno del presidente Luis Arce Catacora Y aprovechando su condición de tal, aprovechando el poder que ostenta Decide incurrir en una serie de delitos que van desde nepotismo Tráfico de influencias, beneficio en razón del cargo Además de otros designando a su esposa como su jefa de gabinete La señora Fabiola Gutiérrez Domínguez Participó de la firma de un convenio En representación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras El pasado 16 de noviembre Un acto donde estuvieron presentes los pequeños, medianos y grandes productores Aglutinados en diferentes instituciones Es más, la señora Fabiola Jenny Gutiérrez Domínguez Ha emitido, de acuerdo a la información a la cual hemos accedido en las últimas horas Un instructivo que tiene el número 041-2020 que establece De Fabiola Gutiérrez Domínguez a todo el personal ejecutivo y planta del Ministerio Vice Ministerio y entidades desconcentradas, descentralizadas y autárquicas Dependientes de esta cartera de Estado Y dice lo siguiente Referencia, solicitud de disposición de cargos Por disposición, dice la esposa del Ministro de Desarrollo Rural Que actualmente está ejerciendo el cargo de Jefa de Gabinete Por disposición e instrucción verbal, dice del señor Ministro En este caso, de su esposo Presentar disposición inmediata al cargo Es decir, renunciar Debiendo adjuntar su informe final de actividades Y el estado actual en el que dejan las funciones Firma este instructivo la esposa del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras Que ejerce las funciones de Jefa de Gabinete Firma la señora Fabiola Jenny Gutiérrez Domínguez Jefe de Gabinete del despacho del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras Sin duda alguna es un hecho reprochable Un hecho lamentable y condenable El que se ha conocido en las últimas horas Respecto a la relación entre el Ministro y su esposa Que fue designada como su jefe de gabinete En esta cartera de Estado Que fue designada como su jefe de Gabinete Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue todas las notificaciones Suscríbete a nuestro canal